Bueno, muy buenas tardes, les habla William Cuellar, fundador de No Más Muertes en Motocicleta en la ciudad de Bogotá. Un saludo especial a todos los motociclistas a nivel Bogotá, a nivel Suramérica, a nivel Colombia, que nos siguen en redes sociales y un saludo a todos los seguidores de Publimotos. Hoy quiero tocar el tema de la accidentalidad en carretera cuando salimos solos a vía. Es importantísimo tener planeado nuestra ruta, a veces nos da el arrebato y salimos sin planear para dónde vamos, pero es muy importante que tengamos claro el recorrido, dónde vamos a parar, cuántos kilómetros y siempre dejar un aviso para alguien, para que en caso de que suceda algo, pues sepan dónde buscarnos. Es importante utilizar también plaquetas de seguridad o manillas donde estén nuestros datos, RH, nombre, algún tipo de teléfono, si somos alérgicos a algún medicamento. Entonces son cositas, así que debemos trabajar. Importantísimo tener un estudio de ruta, los santuarios de seguridad, lo que llamamos en protección a personas, que es lo que son hospitales, clínicas, hospitales de primer, segundo nivel, clínicas, camis, estaciones de policía, CAIS, bomberos, dónde quedarnos, hoteles, hostales, todo esto dentro de un recorrido. Importantísimo los montallantes, saber si funcionan 24 horas, bombas de gasolina, si viajamos en la noche, porque muchas estaciones de servicio no nos venden gasolina a partir de ciertas horas de la noche. Entonces, importante, recuerden que en casa los esperan, no hay ningún afán que amerite no llegar a sus hogares con bien. Y recomendación, siempre avisen para dónde van y qué recorrido van a tomar, siempre previendo que pueda suceder algo. Dios los bendiga, no más muertes en motocicleta. Primero, ahora también.